4 Televisión presenta Mariano Melgar, el ejemplo inmortal Gracias al auspicio de Gobierno Regional de Arequipa Estamos trabajando comprometidos contigo Municipalidad Provincial de Arequipa Sembrando futuro para todos Cerro Verde, mejoramos contigo Arequipa Tiendas Chingolito, a tu niño lo viste bonito Y Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero Pasión por ti Mariano Melgar es el símbolo y personaje más importante de toda la historia arequipeña Y sin embargo en la memoria colectiva y en la Especialmente en nuestros jóvenes y niños Es un símbolo hueco Porque poco o nada se sabe de su vida, obra y trascendencia Que yo espero contarles en 19 microprogramas En homenaje al Bicentenario del Sacrificio Patriótico de Mariano Melgar Blanca ciudad En agosto de 1814 estalló una sublevación en el Cusco liderada por los hermanos José, Mariano y Vicente Angulo Los patriotas asaltaron un cuartel, tomaron el control de la ciudad, expulsaron y desconocieron a las autoridades españolas y formaron una junta de gobierno Dominado el Cusco por los revolucionarios, estos decidieron incitar y provocar para que otros pueblos del sur se uniesen a su causa Y en las siguientes semanas, para expandir su rebelión y dividir a las fuerzas realistas Organizaron tres expediciones Una sobre Huamanga al mando de José Béjar y Manuel Hurtado de Mendoza La segunda sobre Puno y La Paz, dirigida por el arequipeño Juan Manuel Pinelo, que siendo capitán realista, abrazó la causa patriótica e Ildefonso de las Muñecas Y una tercera sobre Arequipa, al mando de Pumacagua y Vicente Angulo A propósito, Juan Manuel Pinelo es un patriota y precursor arequipeño injustamente olvidado Nadie lo conoce ni de nombre y nunca se le ha hecho el homenaje que merece Aquí también es necesario aclarar quién era el Pumacagua que jefaturó la expedición sobre Arequipa Mateo Pumacagua Chihuantito, como reconocido integrante de la nobleza inca y cacique de Chinchero Luchó a favor de los españoles y en contra de Tupac Amaru II en 1780-1781 Es decir, 35 años antes Por lo que el rey de España le otorgó el grado de coronel de infantería de los ejércitos reales En 1811 respaldó a Goyeneche, brigadier arequipeño del ejército español Que tuvo destacado papel en la pacificación del Alto Perú Por lo que fue ascendido al cargo de brigadier del ejército español Equivalente a general de nuestros días y que solo en este caso se otorgó aún En el desbarajuste que provocó en América la invasión francesa a la metrópoli española Y especialmente cuando conoció los nuevos derechos que la constitución de Cádiz de 1812 Otorgaba a los indios y criollos Pumacagua renegó de sus convicciones hispanistas Y abrazó la causa patriota Hasta convertirse en uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Cusco Que se conformó el 3 de agosto de 1814 Por su condición de cacique indio Apreciable fortuna personal Y por esta trayectoria destacada Gozó Pumacagua de gran nombradía y liderazgo Sobre todo entre los indios y mestizos Todo el sur del Perú se comenzó a convulsionar Por la rebelión del Cusco Y por las noticias de los movimientos autonomistas del Río de la Plata Arequipa, como todos los pueblos, instituciones y familias de ese tiempo Estaba dividida entre los partidarios de la corona española Que eran la mayoría Y que no querían los cambios que se vislumbraban Y los patriotas que eran la minoría Y que pugnaban por conseguir la libertad, la independencia Y mayores espacios para su accionar político Cuando llegaron las noticias a la ciudad de Arequipa Del triunfo de los rebeldes en el Cusco Y sobre todo del avance de la expedición de Pumacagua Sobre la ciudad del Misti Con miles de indios Se produjo un gran desconcierto El miedo aumentó Cuando llegaron a Arequipa Varios hacendados y ricos cusqueños Que huían de su ciudad Para ponerse a buen recaudo Y contaban las tropelías de los rebeldes Las familias más acomodadas El clero Los funcionarios reales Y buena parte de la población mistiana Sintieron un gran temor Pero una minoría tomaron las noticias De la rebelión cusqueña Con gran alegría Aunque no la manifestaban en público Por temor a represalias Salvo el sacerdote arequipeño Mariano José de Arce Partidario de la independencia Que no tuvo reparos En dar vivas a la rebelión en público Y hasta de pintar en los vidrios De la ventana de su vivienda La frase Viva la patria Con la que manifestaba Su contento y su patriotismo La vivienda del cura arequipeño Mariano José de Arce Quedaba en los cuartitos Del edificio de la catedral Que dan a la calle de Santa Catalina Hoy convertidos En pequeños recintos comerciales Haríamos bien El próximo mes de agosto En que se cumplen 101 años De esta manifestación Tan original de Mariano José de Arce En que todos los arequipeños Pintásemos En las ventanas De nuestras viviendas Que dan a la calle Viva la patria Con al vallalde O con alguna pintura Que sea fácil de sacar después Como homenaje a nuestra patria Al cura Arce A Melgar Y a tantos otros precursores Arequipeños De la independencia nacional Si el 3 de agosto de 1814 Se formó la junta de gobierno Del Cusco El 14 de ese mes El cabildo de Arequipa Fue notificado oficialmente Por los rebeldes Para que reconociesen A la junta patriota El cabildo decidió No contestar esa demanda En una palabra Ignorarla En el lenguaje De los jóvenes de hoy Se hicieron los locos Pero eso sí Acordaron pedir Al intendente Moscoso Que era la autoridad española En la región Que tomara las previsiones Del caso El 16 de septiembre La junta de gobierno Del Cusco Volvió a reiterar Su notificación Al cabildo arequipeño Que esta vez Lleno de temores No pudo ignorarla Y contestó Que estarían de acuerdo Con recortar Las funciones De la monarquía española Estableciendo Una monarquía Constitucional Pero al mismo tiempo Pidieron a los rebeldes Desistir de su empeño 4 Televisión Presentó Mariano Melgar El ejemplo inmortal Gracias al auspicio de Gobierno Regional de Arequipa Estamos trabajando Comprometidos contigo Municipalidad Provincial de Arequipa Sembrando futuro para todos Cerro Verde Mejoramos contigo Arequipa Tiendas Chingolito A tu niño lo viste bonito Y Municipalidad Distrital De José Luis Bustamante Rivero Pasión por ti